Vamos a hablar ahora de los jugadores de Cerro Porteño, de dos de ellos por lo menos que realizaban depósitos bancarios para que su contadora pueda hacer los pagos correspondientes de impuesto que le tocaba a cada uno. Sin embargo, la mujer no realizaba los trámites correspondientes, por eso ellos llegaron hasta la Fiscalía a denunciarla. La denuncia fue presentada el 10 de julio de este año inicialmente ante la fiscal Estela Mariscano. El caso fue detectado por Diego Churín, quien según la denuncia había contratado a la contadora Patricia Raquel González el 7 de julio del 2017 para que la misma lo inscriba como contribuyente ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, CED, para el pago del IRP y del IVA. Según señala el escrito por recomendación de Fabián Blusone, gerente del Club Cerro Porteño, todo de acuerdo al acta de imputación y éste señaló que la misma, supuestamente, era su socia comercial. De acuerdo al relato, la contadora habría hecho los trámites ante la SED. Una vez realizada la declaración jurada, envía al afectado la boleta con el monto a ser pagado. Misma denuncia también la habría realizado el jugador Hernán Novik del mismo club ante la fiscal Fátima Capurro y habrían recibido las facturas a ser pagadas en formato PDF vía celular. Y así, depositaron cada uno en sus cuentas bancarias a la cuenta de la licenciada Patricia Raquel González, quien les enviaba la boleta de débito de la cuenta, supuestamente acreditando el pago de los impuestos, haciendo coincidir con los montos de la boleta del sistema Marangatú. Churín, de acuerdo a este escrito, se enteró que la contadora también llevaba la contabilidad de otros colegas y se sorprendió al enterarse que algunos tenían deudas con el fisco, pese al pago de las facturas. Es así que él va a tributación donde le confirman que supuestamente no había hecho pago alguno. Para la SED en estos momentos, están al día, están regularizando algunos su situación, algunos están rectificando, están viendo, están analizando. Pero ellos dijeron en algún momento que ellos transfirieron esa obligación a la contadora y que la contadora aparentemente habría hecho eso. ¿Eso señalaron en la SED? En la SED todavía no, todavía ellos no dieron declaraciones. Ellos se reunieron con nosotros para enterarse del primero, nos pidieron que querían revisar, nos manifestaron que querían pagar y bueno, de hecho lo están haciendo. Lo que corresponde es muy complicado decir, están pagando más y es lo que tendremos que analizar. Si ahí otra vez nosotros encontramos que existe alguna falta de pago, ahí hablaremos ya de una fiscalización con impuestos, con multas. Actualmente la fiscal de la causa sería Carmen Bogado, luego que la original Estela Maris fuera recusada tras la imputación presentada por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, quien habría solicitado seis meses para investigar el caso. Según los antecedentes, este caso ya es de vieja data y tendría relación con los baches legales que existen en materia tributaria en directa relación con los futbolistas, que según tributación son empresas físicas por los altos ingresos, al menos, de los 12 clubes de primera. Y lo que la contadora habría hecho supuestamente es un crédito ficticio sobre sus ingresos que enviaba el jugador y éste así depositaba el dinero, pero ella ante el set presentaba, supuestamente, movimiento cero. Es así que hasta el mes de noviembre del año pasado no se había pagado absolutamente nada. Por otra parte, Brussone señaló en un comunicado que no tiene vinculación con la contadora. El monto que supuestamente fue estafado no puede darse a conocer según la asesoría del jugador Churín, pues por contrato se mantiene en secreto profesional. ¡Gracias!